qué tal estamos acá en esta nueva parte lo primero que les quería mostrar era este el programita este que ya lo mencioné pero ahora lo quiero mostrar el de backview más que nada sirve para máquinas donde no se está haciendo de bagueado digamos en kernel o sea tu nombre por ejemplo lo hice acá en la máquina host no en la target o sea estar no está siendo de bagueado primero tuve que para cargar el driver por supuesto quitarle a la máquina la configuración de que del chequeo de firma no siento como lo habíamos visto que en la página nos hacía o sea hacíamos restar con apretando la tecla shift y me salía esta opción apretamos trouble shot después veníamos a avance de opción startup settings y cuando llegamos acá apretamos restart y nos salió una pantalla negra bueno para acá apretamos restart y nos apretamos 7 disable driver signature enforcement y ahí por supuesto podemos cargar el driver una vez que podemos cargar el driver que ya está apretamos load no es cierto y lo cargamos y después después que recibe que está cargado abrimos el de backview porque así ya lo o sea si cuando lo hice abrí el de backview antes de que estuviera cargado a veces me falla inclusive a veces falla también no es un programa perfecto tenés que cerrarlo abrirlo varias veces pero vemos que ahora si yo hago un loa un loa de bueno ahora ya se cerró tiene sus cosas este programa vamos a ponerlo de vuelta hay que ponerle las 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 opciones de que capture todo y a verlo a vemos ahí está pepito driver inicial ahí está y ahora tenemos el ejecutable que bueno esto es una nueva versión pero no importa vemos que cuando hace create file nos muestra todos los datos que habíamos visto el irp mayor función code ahora bueno acá es una opción nueva que esperamos aplicar apretamos 1 para device control y nos muestra el device control que sea que llega el device control y después hace cloud file vemos que esto nos puede servir cuando no en una máquina que no está haciendo de baleada porque esto cuando lo haces en una máquina de baleada también el win de bg se te queda breakeado tenés que hacer bre que se te queda que te congela la área del target tenés que hacer bre que es eso pero bueno si uno quiere ver las salidas de un driver directamente en una máquina que no está haciendo de baleada poniendo este de backview quizá yo tengo una versión vieja también del debut por ahí hay una versión más nueva que no falla a esta vez se falla un poco pero pero cuando cuando queda queda bien ahí está que ahí funciona bueno eso es lo primero que queríamos que quería mostrar bueno ahora bueno ya vamos a cerrar todo esto porque vamos a un lado en el driver a ese un lo dio vamos a sacar esto vamos a sacar esto y vamos a usar esta máquina realmente como como host no es cierto y usar el target como target bueno tengo la snapshot de acá es el que ya está configurado esperando ahí para no tener que reiniciar a cada rato está arranca para en ese momento ya con el win de bg a tacharnos acá ponemos acá el valor 35 y ponemos la clave que sigue siendo la misma y ya nos vamos a estar conectado y esta máquina está funcionando bueno voy a copiar los archivos tengo ahora lo voy a explicar estos son los nuevos como vimos esto es el nuevo ejecutable que hice ya un poco más complejo y el nuevo driver que lo tengo acá que después también lo vamos a reversear así que hay que copiarlo también a la máquina acá nosotros pero acá ya lo teníamos porque lo acabo de lo acabo de cargar así que cuando lo tengan ida igual por si acaso el octubre ahí está listo este es el nuevo driver así que bueno tengo el win de bg debagueando tengo nuevo driver ahora vamos a ver un poquitito de qué se trata esta esta nueva esta nueva parte no es cierto bueno nosotros estamos hay un driver que es el hvd que es un driver que tiene un montón de cosas no es cierto y nosotros vamos creando el nuestro a veces sacando algunos pedacitos de acá algunos pedacitos de internet hay cosas que le hacemos igual no tomamos como base no ese va a ser uno de los drivers que después vamos a debaguear completo porque vemos que es bastante completa pero lo utilizamos como 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 base porque es un driver base que tiene de todo y bueno vamos a nosotros le vamos sacando las partes para ir haciéndolo parte por parte y algunas cosas las cambiamos para que quede más lindo no es cierto el nuestro y vamos entendiendo partecita por partecita lo que lo que va pasando bueno este nuevo esta nueva parte lo único que tiene es que le agregamos bueno lo único no tiene bastante el irp un nuevo callback el device control que ese es el más importante con una función que ese device y o ctl handler que es el handler de que empieza ese callback y esa función vamos a ver acá lo que hace después pero antes tenemos que ver algunas cositas bueno device control es o sea cuando nosotros llamamos desde nuestra aplicación de consola device control vemos que después de que yo agregué apriete uno para device control se aprieta otra cosa si es uno va a entrar y va a ser device control se aprieta otra cosa directamente va a ir a cloud hunter bueno bueno device control es una llamada que nos permite como vemos tiene input buffer size de input buffer output buffer size de output buffer by return o sea que es una llamada que me permite enviar datos recibir datos y que lo opere el el digamos el driver que haga las operaciones que reciba estos datos de input de output por ahora vemos que todo es nul es el primer intento no vamos a enviar datos pero estamos haciendo o sea una de las primeros intentos pero los argumentos son están preparados para enviar datos y recibir datos de salida no es cierto y para eso se realiza el device o control o sea por eso se llama control o sea con esto controlamos lo que enviamos lo que recibimos es una de las más importantes no es cierto bueno ahora qué pasa hay varias formas en las cuales nosotros podemos enviarle datos al device o control en este caso este segundo argumento este en este caso es el ioctl vamos a ir vamos a buscar esto en internet device o control para ir viendo los argumentos device o control envía un control directamente un driver especificado causando al correspondiente device hacer la siguiente operación bueno vemos que el primero es el handle del device o sea ahí nosotros lo tenemos en el archivo acá es hdriver el que nos devolvió a create file se pasa como primer argumento el segundo es y o control code el control code para la operación este valor identifica la operación para ser realizada y el tipo de device para realizarlo para una lista de control code ver más la documentación para cada control code bueno hay es un número que nos le va a decir al 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 le va a decir al al driver bueno hace esto o hace el otro según el número generalmente los drivers tienen un case donde después reciben ese número vemos acá en la función que maneja vemos que hay un case yo ahora le hice un case con tres opciones con tres opciones ahora le vamos a pasar una no más y según el ioctl control code hace una cosa o otra o otro generalmente hay varios cio control code se programan muchos para que el driver tenga muchas posibilidades no es cierto haga diferentes cosas según el cual va el valor que le enviamos haga una cosa u otra bueno después bueno el input buffer es un puntero un buffer que contiene la data el tamaño de ese buffer el output buffer es un buffer de output que va a recibir el resultado de lo desde el driver y también bueno puede ser nul como en el caso anterior si si no enviamos datos es nul el tamaño del buffer de output y la cantidad de una variable que recibe el tamaño del da del data del del de lo que devuelve no lp by return en bytes la cantidad de bytes que devuelve digamos el buffer bueno eh hay un temita más que nada también que eh se refiere acá vamos a verlo si lo tenemos por acá a esta claro claro eh se refiere este a cómo se envía los datos no es cierto eh que nosotros acá vemos que en las tres hay tres opciones eh neider buffered o en este caso indirect o out direct puede ser direct in y out las dos cosas no neider significa que ninguno o sea los buffer que no va a enviar ningún buffer que es el que estamos usando nosotros vemos que el primero que nosotros enviamos por ahora es neider o sea cada fm es neider porque este iocontrol code se genera ya le pasa tiene que ser un valor mayor que 800 que lo pongo yo eh los menores 800 son usados por microsoft y se lo paso una funcioncita que microsoft la provee como una macro y vemos que esa funcioncita ioctl en este caso para neider eh le pasa el código que yo elijo bueno device unknown function y method neider y filen y access o sea que para ioctl el método va a ser neider para ioctl2 el método va a ser buffered o sea que va a haber un buffer entre entre lo que entre mi buffer y el buffer que recibe el driver va a haber o sea no va a ser el mismo o sea se va a bufferear o sea va a copiar a un buffer intermedio en kernel y después va a trabajar y lo mismo eh este buffer y en el caso método indirect significa que el método de entrada es directo lo que yo le paso no se bufferea o sea directo le llega al driver y el de salida bueno si tiene será buffereado porque no lo estamos especificando también puede ser indirect out direct ponerle la combinación de ambas cosas y en ese caso los dos eran directos lo que yo le envío le llega directo al driver y lo que el driver me responde me llega le llega directo me llega directo de respuesta el método buffer por supuesto es más seguro porque al haber un buffer intermedio se previenen algunos problemas que puede ocurrir al si no se chequea bien el driver el buffer que nosotros le pasamos ¿no es cierto? si le pasamos un buffer directo y no se chequea bien el driver puede haber algún problema y puede haber un un blue screen o cualquier cosa entonces esta funcioncita ctlcode es la funcioncita que provee Microsoft lo dice en la misma documentación de Microsoft por acá debe estar bueno por aquí estaba ahí está esta función ctlcode la provee ya es un mana macro que directamente vos le pasas el número que vos querés y te genera un número más grande el cual ya le dice al driver cuando lo pasemos varias cosas o sea tu código y si es nader si es buffer directo indirecto vemos por acá si estaba había un dibujito no no sé si está en este o en la otra acá está el número el control code es un valor de 32 bits y tiene varios campos acá vemos que estos campos están explicados en la página y bueno el function code es el que nosotros le pasamos identifica la función para realizar por el driver valores menos de 800 están reservados para Microsoft valores mayores de 800 son usados por vendos bueno ese es el valor que yo le paso bueno device type es el tipo de device que está dentro del device object eso ya viene está en la estructura y después también está el valor transfer type método buffer o método indirect o out direct o nader son los métodos que se pueden en transfer type es la forma de transferencia acá vemos método es el método ¿no es cierto? el método de transferencia bueno entonces con todo eso nosotros esto crea un número un número que es un poquito que lo podemos imprimir ahora ya no lo imprimí pero podríamos hacerlo directamente para que ya quede visto cuál es el número pero cuando lo vea cuando lo devagueamos cuando lo reverseamos lo vamos a ver mejor pero podemos hacerlo podemos imprimirlo a ver esperemos un minutito bueno entonces le agregué un print que imprima los valores que obtiene de la salida de la función ¿no? el kmf de nader buffered e indirect o sea esos tres valores van a ser un número grande que uno descomponiendo los bits en la forma que dice el código el gráfico este puede sacar los valores de device type require access custom función code transfer type estos son los bits que corresponden a cada uno de los valores y arman un número más grande que si lo ejecutamos vamos a ver ahora lo podemos ejecutar aunque no esté el driver en total eso lo imprimí al principio vamos a ver acá si funciona vemos que bueno acá me faltó el barra n y le vamos ahí vemos los valores ¿no? 22 2 403 404 y 408 ¿no es cierto? son los valores le vamos a poner el barra n que me olvide siempre me olvido acá barra n barra n barra n barra n barra n y entonces ahora lo revolveamos y lo copiamos de vuelta lo copiamos aquí lo ejecutamos de vuelta bueno lo volvemos a ejecutar total me va a decir que el driver no lo puede cargar pero los valores los va a imprimir ahí está no se puede autorejar del driver porque no está cargado pero vemos que el ioctl de nader es 22 403 el ioctl de buffer es 22 404 y el ioctl de indirect es 22 408 eso quiere decir que nosotros en la aplicación de consola cuando le pasemos al device iocontrol le pasemos este valor nader cuando llegue al driver ese valor va a llegar acá al driver y este iocontrol code que lo va a leer de la estructura IRP vemos que lo va a levantar de ahí después perdón en este caso este es el stack location el stack location lo levanta con la en vez de hacerlo como hicimos nosotros la vez anterior sacándolo de la estructura usa la API como conseja Microsoft y del IRP obtiene el stack location y el stack location dentro tiene parámetros device iocontrol iocontrol code y de ahí saca el control code que nosotros le pasamos y hace un switch diciendo si es el valor en este caso era 22403 si es 22403 va a ir a nader si no el otro va a ir a buffer y el otro va a ir a método indirecto después nosotros vamos a ir llenando cada uno de estos con las cosas que corresponden obviamente el nader no tiene mucho más que no tiene nada simplemente tiene buffer no tiene nada pero después los dos más importantes son estos dos los cuales en las próximas veces en las próximas partes vamos a ver cómo cómo recibir los buffers cómo chequearlos y cómo trabajar con ellos y mandar un resultado o mandar al buffer de salida el resultado que queremos bueno entonces ya tenemos el ya sabemos de qué se trata el iocontrol code es un número ¿no es cierto? y ahora si lo ejecutamos bien vamos a cargar el driver vamos acá vamos a cargar el driver lo cargamos acá estaba ahí está lo cargamos ahí load bueno y ahora vamos a correr de vuelta la toolcita vemos que me muestra los valores y me dice el handle que acaba de cargarlo antes no lo podía cargar porque no estaba cargado no estaba cargado con load pero ahora sí y ahora le aprieto uno para que vaya a device o control y vemos que fue ahí a device o control y en este caso como no tenemos no tenemos el que imprima no tenemos no pusimos que imprimar no imprime nada pero podemos ponerle un break point o sea podemos hacer primero podemos poner los símbolos de este driver podemos breakar y ver los símbolos a ver lm vemos que nos tiene los símbolos entonces vamos a ponerle sim noisy como hicimos siempre no y si y ahora le vamos a poner punto reloj barra f para que muestre todo para pausamos un poquito porque tardó un rato y después vamos a ver cuál es el para ponerle los símbolos ahí pause record bueno acá vemos el que lo buscó en esta carpeta 96 ahí buscó el driver y no lo encontró esta nueva versión entonces voy a a donde tengo los anteriores y creo la carpeta vemos que es distinta a las anteriores y ahí pongo el pdb que lo tengo acá entonces ahora lo pongo ahí y hago hago sin quiet para que no tarde tanto y hago punto reloj barra f y ahora va a cargar los símbolos va a tardar un poquitito pauso bueno acá vemos que cargó los símbolos así que ya lo tenemos así que podemos copiar el nombre acá con control c y hacer x para saberlos para verlos para ir a cierto símbolo podemos poner el nombre del driver con un asterisco ya el signo de admiración y después la función que queremos ir en este caso va a ser esta y rp device y octl handler que es la que llamamos es nuestro callback que el callback fue llenado con esta función para cuando se usa device o control entonces ponemos acá y vemos ahí le podemos poner el breakpoint a esta podemos poner directamente con el número para no hacer tanta historia control c b a e 1 le ponemos el y ya tenemos ahí parado ahora lo vamos a lanzar de vuelta esto lo cerramos total queda cargado volvemos a ejecutar volvemos a ejecutar y ahora apretamos 1 para device o control y vemos que para en la función device octr lejando no es cierto que era la función que nosotros habíamos programado acá perdón acá la que habíamos programado y que ahora va a levantar el control code y lo va a va a ver un case en el cual va a elegir imprimir kfmf de nader si nosotros vemos hacia abajo apretamos u para desensamblar perdón u r y p bueno es lo mismo ha mostrado lo mismo vemos que ahí va a llamar acá la función io get current erp stack location para sacar el stack location o sea que podemos ir hasta ahí es cierto podemos ir traseando vamos traseando hasta el power es lento pero vamos traseando línea por línea como que rando cursor no se habilita así que bueno podríamos haber ido hasta ahí pero no se habilita así que bueno seguimos podríamos poner un break por acá pero bueno es lo mismo vamos con f10 entonces f10 de power hasta que lleguemos al call ahí está que ocurre el stack location y entonces ahí ese valor que está en r a x es el que va a devolver el stack location r r a x vemos este sería el stack location ¿no? si yo ahora ejecuto la función dt a ver era io stack location ponemos esto antes y ahora copiamos acá ponemos io stack location vemos que nos muestra el bueno en el primero mayor función es e ¿no es cierto? porque e corresponde a corresponde a a la a la función mayor función device control que era e ¿no? vemos acá que esta corresponde a e la create era cero close era dos y y el device control era e o sea que como siempre en el primer lugar del stack location tenemos el el mayor función el código de mayor función y después bueno es un poco no está no está tan directo no es cierto pero a ver o sea porque tenemos que recordemos que para obtener el control code volvemos para acá tenemos que ir a parámetros device o control y o control code o sea que tenemos que ir a eh parámetros vemos acá device o control y o control code bueno acá llegamos y o control code 22 222 403 o sea que llegamos al valor que es el que nosotros le pasamos ¿no es cierto? y por supuesto va a pasar por el debug print ese que teníamos pero acá no imprime nada porque no pusimos el 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 print el que imprima pero lo podemos poner también es un es molestísimo ¿no? para mí poner esto porque cada rato se está congelando pero bueno lo ponemos ahí y ahora ejecutamos y vemos que imprime kmdf nader como habíamos visto en el en el perdón en el driver habíamos visto que esa función imprimía según el case comparaba y imprimía kmfd kmdf nader y es el caso más sencillo porque no le estamos pasando nada ¿no es cierto? no le estamos pasando datos no le estamos pasando nada bueno ahora vienen después los otros las próximas veces vamos a mostrar los otros de buffered y direct pero lo que quiero hacer ahora es reversear el esto lo vamos a lo minimizamos total no importa y vamos a reversear con el ida el driver para ver para ver toda esta parte nueva para ver toda esta parte nueva overwrite bueno lo sacó directamente porque acá te dice ¿no? de dónde sacó el pdb seguramente lo sacó de los símbolos como ya estaba puesto si lo vemos más arriba seguramente vemos que lo sacó directamente de ida también como estaba en la carpeta c symbols lo sacó de ahí también así que no hubo problema eligió el correcto porque esa es la carpeta que nosotros creamos y que el win dbg de ahí lo sacó y este también lo sacó de ahí bueno vamos al driver entry acá no hay mucha diferencia no vamos a hacer mucha historia bueno necesitamos también importar vamos a opsubview local types y vamos a ir acá a poner irp irp y ahí tenemos driver object device object irp y o stack location las importamos todas el problema que tenemos acá bueno está lento esto las importamos yo le digo importamos pero es sincronize las sincronizamos listo ahí está el problema que tenemos acá es que no tenemos los drivers no tenemos el driver object cambiado no tenemos no tenemos no tenemos digamos como viene vamos a tener que armar un un punto h lo vamos a hacer una vez y vamos a tener que armar un punto h porque si no vamos a estar que haciéndolo a mano todas las veces que todas las veces que que vamos a reverse vamos a tener que que hacer que cargar un punto h no acá vemos el driver object vemos que está en la forma antigua no en la forma como viene entonces bueno vamos a volver a hacerlo acá está la función mayor función esta la que nosotros agregamos la vamos a poner acá insert insert insertamos esta mayor función que también la vamos a a sincronizar sincronize y después vamos a a cambiar driver object para que en la última línea tenga esto no y después lo vamos a exportar a un punto h para que lo tengamos ya y directamente lo cargamos y listo y no tenemos que estar haciendo esto a mano cada vez le cambiamos acá ok entonces podemos agarrar y hacer volvemos a donde estaba IRP entonces podemos hacer IRP device object driver object IO stack location y nos falta bueno nos faltaría vamos a tener que hacerlo porque el tema es como hay que elegir todas no vemos que IO stack location tiene todas las partes que son varias que hay que elegirlas todas no es cierto a ver vamos a ver IO stack location todas esas hay que elegirlas vemos no así que bueno vamos a hacer una cosa más fácil vamos a marcarlas todas y las exportamos todas y después uno edita el archivo y listo si quiere sacar todo ponemos control a control a export to header file lo ponemos ahí en punto H que lo va a guardar en el desktop ahí está a dónde está veamos dónde lo guardo dónde lo guardaste ah en la otra máquina acá que opa acá ahí está bueno acá está si uno quiere le puede borrar algunas cosas editarlo borrar algunas cosas pero lo vamos a copiar en la máquina principal por lo menos ya tenemos cambiado para otra vez lo guardamos acá lo vamos a subir después y lo vamos a compartir y si uno quiere a veces cuando tiene tantas cosas y le importa después en otro driver a veces tira error y hay que importarlo varias veces porque algunas cosas el otro driver no las acepta pero bueno igual con esto ya tenemos por lo menos vamos a ver acá si buscamos driver object oh la máquina está está detonada object ahí está ven acá adentro ven que está la estructura driver object y abajo está cambiada mayor función bueno entonces volvemos al reversing volvemos acá volvemos acá y entonces ahora podemos la parte de arriba no nos va a importar tanto la parte esta del 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 como es de los callback no bueno acá ya sabemos que él en el primero cargaba rx driver object y se apretó t y elijo driver object driver object era el campito device object que ahí guardaba el device object que estaba en bar 30 que ya sabíamos que lo vimos en las veces anteriores no vamos a hacerlo todo de vuelta este es device object perdón era p device object porque ya había otra variable igual p device object entonces ahí cargaba el p device object y lo guardaba en device object después hacía 8 por 0 0 y cargaba el el driver object en rx y a partir de rx más 70 que es donde está la mayor función trataba de guardar este en el callback el create cloud handler pero para saber dónde lo guardaba teníamos que marcar acá apretar t rx poner 0 acá que es el offset del desplazamiento desde el inicio y acá poner driver object y entonces vemos que ya me muestra que ahí está el callback era de mjcreate que lo usábamos con la misma función para los dos acá lo mismo este es 2 por 8 16 así que ponemos acá apretamos la t y ponemos 16 y elegimos driver object y hacemos ok y ahora queda close y el último el nuevo que es el en este caso es 8 por 0 e vamos a hacer la cuenta porque 8 por 0 x e nos da 70 0 x 70 pero bueno podemos ponerlo en hexadecimal ¿no? 8 por 0 e es 0 x 70 este es 8 por 0 e entonces acá vamos a elegir esto a ver si está bien apretamos ahí ponemos 0 x 70 en hexadecimal porque tenemos el valor en hexadecimal uy como se está congelando esto a ver si cierro el si se mejora un poco ahí está 0 x 70 y driver object y esto es device control está bien entonces vemos que corresponde a mj device control que es el el de el callback que se llama cuando nosotros desde user hacemos un llamado device o control entonces eso está bien y llama a la función esta nueva las otras no las vamos a esta ya están reverseadas no lo vamos a hacer vamos a para hacerlo un poco más esto que ve un poco mejor esto lo voy a pausar total ya no voy a correr nada bueno así tengo más ram porque si no se me pausa mucho el mouse bueno y entonces voy a ahora voy sigue pausándose maldito voy a esta función que es la nueva que es la que maneja los IOC TL vemos que tenemos dos argumentos como siempre device object y rp rcx es device object y a ver vamos a pausar un poquitito a ver si arreglo el mouse porque me está volviendo loco este mouse salta por cualquier lado bueno parece que va mejor bueno entonces tenemos en rcx el puntero device object como ya sabíamos o sea que rcx acá tiene el puntero device object vamos a renombrar puntero a device object y rdx es irp que ya lo tenemos es rdx es irp bueno bueno acá pone cero estas variables no importa mucho y acá bueno le pasa el irp para sacar el stack location llamando a la función en vez de hacerlo como hicimos nosotros la vez anterior con sacándolo de la estructura llama a la función y entonces acá le devuelve el puntero a stack location stack location vemos entonces que comparas si es cero si stack location es cero ya sale se va afuera y si no viene acá y carga en rx stack location y busca en la estructura stack location el offset 18 entonces aprieto t y voy a control f y o stack location y ahí vemos que en este caso para ese offset no es parte de la parte de stack location que es común a todos sino que el offset habíamos dicho 18 recordemos que stack location lo teníamos por acá y o stack location tiene una primera parte que es común pero estos son cuatro cuatro caracteres o sea que es y después ya viene la parte que es que no es común que es una unión o sea que nosotros tenemos que elegir acá el que corresponde a en este caso a device o control vemos que por acá vamos a encontrar device o control o sea y o stack location parameters device o control es el que corresponde al digamos a al mayor al mayor función code que estamos usando que es el device o control entonces vemos que ahí lo que le es el control code del valor que nosotros le pasamos a rx entonces acá le ponemos y o cdl pongámosle pongámosle por ahora control code así es más fácil de de seguir bueno es el control code y entonces agarra lo levanta y a x y lo pone acá de vuelta el control code ponemos control code 2 b que se yo porque es igual control code b es el mismo valor o sea que lo pone ahí lo compara con 1 si es 1 si es 1 si es 1 bueno bueno en estos dos lo veo bien fácil porque lo compara con en este caso con 22 403 que es neider o sea que en este caso no va a haber problema porque cuando sea igual a 22 403 va a ir a neider y acá cuando es 22 404 va a ir a buffer ahora no entiendo este porque 1 no si este sería el caso método indirect lo compara con 1 porque si el valor no es 1 recordemos que el método indirect era 22 408 algo ahí está fallando a ver como hicimos en la comparación en el driver método indirect indirect ah claro porque me olvidé lo hice mal vemos que acá tenía que haber ido el valor no este KMF de indirect que es el valor que sale de la función IOCTL3 tenía que haber sido encima IOCTL3 que es la función que me devuelve el código para el método indirect que es este el número es este entonces el que tengo que comparar es este no ya acá está el error bueno ese es el error si lo vuelvo a hago REWILL ahora sí vamos a ver lo voy a abrir acá mismo en el en el IDA acá mismo de esta máquina para que se vea esa parte sola porque no lo voy a hacer todo de nuevo no voy a borrar todo lo anterior lo abro acá en el IDA de la máquina principal y vamos a ver que ahora sí compara con la constante que corresponde pequeño errorcito bueno ahora vemos que sí él compara con neider lo compara con 413 si es 0 viene acá después si no viene acá que es el 404 si es 0 va a BUFFERED y va al 409 que es el método indirect no es cierto era 409 bueno lo teníamos acá bueno no se ve muy bien pero acá me muestra 408 lo abré ah porque habré hecho la misma macana en el en el console claro porque utilicé IOC TL2 también acá así que los dos tienen el mismo problema acá WILL y ahora sí lo corro lo voy a correr acá mismo vemos que es 22409 ahora sí estaba mal el la función que generaba el indirect entonces ese es 409 y ahora sí en el en el en el driver también compara con 409 y si es 409 va indirect bueno ahora sí está bien bueno con eso terminamos el reversing porque era lo único que faltaba y corregimos los errorcitos que teníamos que ahora sí no tenemos tres funciones podíamos haber tenido una sola función y y mandarle este argumento no directamente mandarle a la función IOC TL el argumento de cambiarle el argumento y llamarlo pero bueno para que se entienda bien lo hicimos así bueno espero que se entienda la próxima vez vamos a seguir con los métodos buffered e indirect que son los que ya se le pasan datos y son un poquito más complejos pero bueno creo que se entendió cualquier cosita si cualquier pregunta estamos en telegram ya saben y lo podemos charlar listo nos vemos vamos a seguir con nosotros vamos a seguir con nosotros lo thank you